Y bien, esta es información así súper rapidísima, súper veloz La verdad es que no tenía pensado grabar esto Pero veo que está levantando mucho, mucho revuelo Y es de que según esto, anda circulando por ahí por redes sociales Una publicación en la cual invitan a hacer el pasillo de Atlético Ponen las instrucciones, o sea, quieren ir a las inmediaciones del Estadio Morelos A recibir al camión que va a llevar a los jugadores de Atlético Morelia Y hacer una especie de pasillo, ¿no? Dice que, bueno, les voy a leer las instrucciones de todas maneras Indispensable utilizar cubrebocas y guantes en todo momento Evitar contacto físico y mantenerse a una distancia Evitar bajarse del carro Llevar banderas, trompos, trapos, trombones de papel picado Bengalas, humos, etcétera Todo el color, pues ya saben, para ponerle color al pasillo Colgar trapos, banderas, pancartas, etcétera En las barandas de puentes alrededor del estadio Representar a los demás presentes Mantener los protocolos sanitarios Durante la concentración de vehículos que estarán afuera del estadio Estar atentos a las indicaciones que se darán En los diferentes medios de comunicación Para que se realice el pasillo de forma correcta Esto lo quieren hacer en la entrada VIP del Estadio Morelos Y ponen horario de las 5 de la tarde Y ahora, si nos vamos a la página oficial De la locura 81 Porque, ojo, esto dicen que lo está desarrollando la locura 81 Nos vamos a la página oficial de la locura 81 Dicen lo siguiente Atención, nosotros no estamos convocando a ninguna caravana Sabemos sobre nuestras responsabilidades como aficionados y ciudadanos Las condiciones por la pandemia No permiten que nos podamos aglutinar por nuestra salud Nosotros no recomendamos asistir a las inmediaciones del estadio Pero eso ya corre por cuenta de cada uno de ustedes Entonces, esta es información bastante veloz No vayan al Estadio Morelos De hecho, el gobierno de Michoacán ya está lanzando las Ahora sí que ya está emitiendo las advertencias De que van a ser focos de contagios muy altos Y si lo hacen Porque también nosotros Nosotros tampoco estamos convocando a nada No estamos haciendo nada De hecho, nosotros estamos informando Entonces, es completamente falso que esto sea por parte de locura 81 Pero si aún así ustedes quieren ir al estadio Lo que deben de hacer es lo siguiente Deben llevar cubrebocas en todo momento Y nada de que ya me harté Ya no puedo respirar No, déjenselo un buen rato Porque el cubrebocas va a evitar que se contagien en un 95% Como dice ahí Usen guantes Si es necesario careta Si van en auto No se bajen de su auto Desde su auto estén haciendo esto Yo sé que ayer vieron que esto pasó con los tuzos del Pachuca Que hicieron este tipo de cosas ahí en Pachuca Pero ustedes deben de ser más precavidos Y si es posible, mejor no vayan Ojo, la locura 81 no está recomendando ir Nosotros tampoco recomendamos ir Por el foco inmenso de contagios que va a haber Pero si lo hacen Vayan con todas sus medidas de seguridad De momento Esto es lo que les quería decir Que la locura 81 no tiene nada que ver con esta caravana Alguien más la está organizando Pero aún así Si van a ir, van a asistir Mantengan sus medidas de sana distancia Si no, mejor ni asistan Ahorita las condiciones de la pandemia No están para nada bonitas Vemos que solo hay un estado en amarillo Los demás estamos en naranja Entonces, hay que protegernos Para más rápido salirse de esto Y que mejor en un futuro Logremos ir a apoyar Pero al Estadio Morelos Y adentro Y darle con toda la actitud Para que nuestros jugadores Se sientan motivados De momento, hasta aquí vamos a dejar este video Espero que les haya gustado Si es así, denle like Dislike, suscríbanse, suscríbanse Dejen sus comentarios buenos Dejen sus comentarios malos Yo no se los voy a impedir Por mi parte, eso ha sido todo Muchas gracias por ver el video Y hasta la siguiente Y hasta la siguiente ¡Vamos! Gracias.